Tengo una misión. A ocho mujeres latinas que se quieren poner en forma. Quiero sentirme ágil. Quiero traer un vestido bonito. Quiero ser un buen ejemplo para mi hija. Llegó la hora de decirme, sí. Estas ocho mujeres me las ha traído la vida. Las ha traído destino. El gran reto es que solamente tengo 20 días para hacerlo. Con energía, con vitalidad. Las voy a sacar de sus casas. Las voy a sacar de sus barrios. Las voy a sacar de lo que ellas conocen. Algo tiene que cambiar. ¡Ay, muy bien! ¡Sí quiero, sí quiero, sí quiero mejorar! Sigue hasta que no puedas más. Estamos en este programa para cambiar desde el evento. Todo comienza aquí, en California. 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 Cuando yo no lo he sufrido, solo quiero vivir. Voy a pensar en solo en mí. Y ya me siento bien conmigo. California. ¿Qué te había sido? ¿Qué es lo que te ha motivado volver aquí a Grupo? Lo que me motivó primeramente es mi persona, porque tengo una responsabilidad muy grande conmigo misma y con mi esposo. Bienvenido a Grupo. Cuando empezamos a hacer aeróbico, los primeros cinco minutos, suave. ¿Cuántas casas me voy a ir ahora a limpiar? Tres casas. Ahora con la niña. ¿Tienes miedo estar ahí? La fronquería de agua. ¡Ay, qué emoción! Os quiero hoy muy concentradas. Os voy a decir por qué. Porque estamos en la recta final. Como flacase una de ellas, yo he flacasado. Y si triunfamos, ¿ok? Y si ganamos, ganamos todos con todo. Esto es trabajo en equipo. ¿De acuerdo? ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! Carmencita, Manifela. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¡Qué bonitas! ¡Míralas! Muy guapas. Es una semana clave. Es hermosa, pero clave. ¿Eh? Y yo lo que espero que este programa, Califorma, es que paremos esa debacle hacia abajo, agarremos los frenos y agarramos y empezamos a ir arriba. Y comemos un poquito mejor. Y acabamos en el diario y hacemos las cosas mejor y vamos hacia arriba. Esto es un cambio ascendente. Y este es el desafío de Califorma. ¿Entendido? Bueno, vamos a empezar con la sesión aeróbica. ¿Listos? ¡Listos, Fernando! ¡Listos! ¡Listos! Pero últimamente estamos de calentamiento. Al cuerpo hay que despertarle poquito a poquito. ¿Entendido? No vayamos rápido de entrar. Si queréis cambios, tenemos que hacer todos los días un poquito más de lo que creemos que podemos hacer. Y ahí está el desafío. El desafío está en esforzarnos. Nos tenemos que ganar el día. Ahí, pues ya las... Un, dos, tres, dos. ¿Johan, qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, pero... ¿Pero si ya? ¿Pero si ya? ¿Pero si ya? ¿Pero esfuérzate? ¿Por qué sí? Yo sé que tú puedes. Precisamente yo sé que tú puedes. Mira, 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 mira. Venga, Joan, vale. Me falta un poco de... Y cuando les empujo un poquito más, ya están chillando y dejándose. Y Marisela, mira, 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 Marisela, mira, 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 bien, bien. Ahí, ahí, fuerte. Este no, lleva el doce. El que estoy contando. ¿Seguro? Ahora bien, me interesa. Muy bien, me interesa hoy. Muy bien. La venida con buena dedo. Mira, es libre. No sé qué voy a desayunar por la mañana. Le doy a desayunar el pozor ese que me hice porque viene con energía. Mi artritis como que menos me está doliendo, más hago ejercicio, menos me duele. No sé si será terapia, pero como dice la canción, I feel good, da, 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 da. No es cierto, no tiene artritis. Ya sé tú. Si no tuviera, anduviera a correr, correr como Spiri González. ¿Qué elementos necesarios para que la grasa se queme bien dentro del cuerpo? ¿El aeróbico? El oxígeno. ¿El oxígeno? El oxígeno. La única razón que respiramos es para que el oxígeno braja dentro del cuerpo y cuando la grasa llega a los hornos, la grasa se quema. ¿Quién es el responsable del oxígeno dentro del cuerpo? El corazón, los pulmones, los glóbulos rojos. En la medida que nos estamos poniendo en forma cardiovascularmente, que es Sprint corriendo, la habilidad que tiene el cuerpo en procesar oxígeno aumenta. Entonces nos hacemos maquinarias quemagrasas eficientes. Ahora llega una prueba complicada. Que nos ponemos en sentadilla, así, y vamos a estar a aguantar aquí un minuto. Tres, dos, uno, ¡pum! Ahí, quietas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, atrás. Atrás. Te aguantamos. Venga, venga, no se puede mover. Hay que estar... No, no. Hay que estar pegados contra la beca. A ver quién se cae primero. A ver quién se cae primero. Marisela, afuera. Marisela se cayó. Eva se cayó. A Michelle. Mira cómo las tiemblan las piernas a Michelle. Cómo las tiemblan las piernas a Michelle. Bien, Carmen. Fenomenal, levántate. Muy bien, Carmen. Muy bien, Carmen. Y ya. Muy bien. Ya lo sé, me pasé, no pasa nada. Con que os hagáis dos veces por semana, un minutito, así, vais a fortalecer muchísimo las piernas. Sí, cómo no, se siente aquí. ¿Ya está? Aquí. ¿Claro? ¿Vale? Esto es una demostración de cómo cambiamos. Hay que sudar. Tenemos que combinar la tonificación con el aeróbico. Es el secreto. La alegría es un esfuerzo, no viene fácil. Que duela. ¿No queréis ser mejor mujeres para vuestros maridos? Claro. Espera un segundo. ¿Para vosotros? Pero bueno, no, 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 que no llegue la revolución aquí. ¿No queréis ser mejor madres? Oh, sí. Uy, yes. Todo lo que hemos hecho hasta ahora lleva una dirección. ¿Qué es qué? La victoria. La victoria. Cada uno definimos el éxito de diferente manera. Sara Norma, el éxito, tener éxito en este programa es que quepa en su vestido de novia. Marisela, ¿cuál es tu éxito? Mi éxito de este esfuerzo es poder lucir bonita con mi traje de mariachi. Eva, ¿para ti qué es tener éxito en este programa? Mi éxito es sentirme que mi autoestima ya lo levanté. Y ese ya es ganancia para mí. Y para mi familia y todas a mi alrededor. Muy bien. Mi autoestima para tener más energía, para hacer más actividades con mis niñas. Que no la tenía, de verdad que no la sacaba. Y he visto que ya la saco más, me pide algo, lo hacemos. Entonces estoy logrando poco a poco. Teresa, ¿tú? Yo mi éxito es que le estoy demostrando a, porque haría el reto a mi hijo que ya me siento mejor. Y hasta le digo, mira, 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 tócame, ya no tengo lonjitas. Y ¿saben qué? Me siento hasta más fuerte y quiero demostrarle a mis hijos que tienen una madre vencedora. ¿Tiene una manera yo? Así se habla. Es que es de emoción. Sus palabras fueron emocionadas. Por favor, que ya me rompiste el tímpano de nuevo. Ay, disculpa. A ver. Bueno, pues yo, mi éxito es para mi interior. No tan solo he alimentado mi espíritu, mi corazón, mi alma. Sino también quiero verme físicamente bien, en forma, para poderme vestir mejor. Y también para que mi familia, mis hijos, principalmente, vean a una mamá que a pesar de mi edad, vean a una mamá siempre bonita. Las caras no tienen nada que ver. ¡Corazón! ¡Corazón! Muy bien, Rosana. Carmen, ¿para ti qué es éxito? Acabó el programa con éxito. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. El propósito de estar en este programa con mi familia. Lo compartimos todos juntos, especialmente con mi esposo. Y nuestros ejercicios. Así que estamos a la par y eso es mi triunfo. Este, pues yo, mi objetivo era que mi hija se sintiera orgullosa de mí. Pero mi éxito es que cuando me pongan una ropa, un cambio bien, sentirme bien conmigo misma. Y cuando vayas a salir a los clubs, pues quedan bien, ¿eh? Ya estamos con los clubs. Bueno, vale, vale, ya hablaremos tú. Tú luego, antes de ir a tu casa, habla conmigo. Ya hablaremos de los clubs, ¿vale? Que tenemos una reunión tú y yo aparte. Gracias.